La silla caliente Cuéntamelo Oye, por aquí Michelle Obregón ¿Qué dice Michelle? ¿Michelle es mujer? Bueno, yo creo que... Dame la foto Michelle Obregón Bueno, es un matrimonio, es un hombre y una mujer ahí Pero anyway, Michelle Obregón pregunta Cristi, estamos ahora acercándonos a lo que son primarias O sea, la semana que viene son primarias ¿Verdad? Pero, olvidándonos si tienen o no dinero Y pensando que serían los únicos dos hombres en la fase de la Tierra Tú necesitas satisfacer tu cuerpo ¿Cuál de estos dos escogerías para pasar una noche increíble entre Joe Biden y Donald Trump? O sea, en otras palabras Ahora, tú estás en necesidad No, olvídate que tenga dinero o no tenga dinero Ahí no hay dinero, no existe nada Solamente estos dos hombres y esta sola mujer Y necesitas darle de comer a tu vida Ay, Nandi, ya quedó claro eso Los últimos dos hombres No hay nadie más No puedo, y no me puedo quedar O sea, no puedo no escoger a ninguno No, no Recuerda, tu cuerpo necesita alimentación No, pues con... O sea, ahí yo creo que mi cuerpo diría No, sí me aguanto No, no, no Está bien, no pasa nada, Cristi Pero, como hay que contestar Tengo que escoger a uno de ellos dos A uno de ellos dos Cosa de vida o muerte Sí, sí, no Si no, tú sabes cómo es Te mueres Sí, sí, sí Y yo sé que por más que diga No te vas a querer morir Donald Trump o Joe Biden No, hombre, no hay ni para dónde voltear Así que... De Guatemala a Guatepeor Nos fuimos ¿Cuál de esos dos machazos? Pues es que de verdad que no hay ni para dónde voltear Esos dos macharranes O sea, cada quien Si a alguien les gusta físicamente uno de ellos Está bien Cada quien tiene sus gustos Esos dos papalex En gustos se rompen géneros Ok, ya A mí no No son mis... No son mi estilo de hombre ¿Estás pensando todavía en cuál de los dos? Míralos bien, míralos bien Míralos bien Míralos bien Míralos bien ahí Pues mira Mira, mira, mira Mira el pollito ¿Ah? ¿Quién es el pollito? Donald Trump es el pelo amarillo Ay, míralos Pues está medio anaranjadón, ¿no? Más bien Ajá Y mira Ahora mira Te di bien a Biden Top Gun Con los aviators Con los aviators Se ve guapetón con los aviators Pero luego Te gusta, te gusta, te gusta Te gusta Los aviators se ven No, no Se ven bien en Bueno, no en todos los hombres No, no en todos En algunos Pero sí O sea, hace Es como que la finta La pinta ¿Sí sabes? De que Pero luego dices No, pues no Piensa, piensa Que te va a hacer feliz Ese hombre por una noche No, no puedo No puedo Mi mente no da para eso No necesitas Recuerda, piensa Cierra los ojos Piensa, Dios mío Pero la quiero contestar Porque si esa es la primera ¿Cómo van a ser las? Tengo la opción De no contestar las otras Piensa, piensa Que tu cuerpo Necesita ¿Cómo ven? ¿Contesto o no contesto? Y me espero a las siguientes No, esto es un supositorio Como diría Nandi Sí, pero la cuestión es ¿Cuál de estos dos hombres? Está Cristo y sola en el mundo No hay nadie más Y solamente está Joe Biden O Donald Trump Mira, mira Y de momento miras una cama Está Joe Biden así Con la mano en el cuello Mirándote Y el otro Y en el otro lado Tienes allá Donald Trump This is the most beautiful No, ok Estoy verificando un dato Que es lo que va a hacer Que yo tome mi decisión Papoline, ¿qué te pasa? Bueno, solamente Yo pensé Yo pensé Porque no sabía la edad Yo pensé que Joe Biden Era mucho más mayor Que Donald Trump Están más o menos ahí Pero solamente Es tres años mayor Donald Trump tiene 76 Hace una diferencia Tres años Y Joe Biden tiene 79 Sí Sabes que la edad es así Cuando estás bebé Cuando eres toddler Uno, dos años Es una gran diferencia Luego creces Entre los ¿Qué será? Veinticinco Cuarenta y tantos Dos, tres años No hace tanta diferencia ¿Verdad? Pero luego ya llegas A una edad más senil Ajá Y un año hace la diferencia Entonces tres es mucha Yo creo que me iría Con el más joven ¿Te iría con Donald Trump? Sí, porque pues yo me imagino Que sería más aguante ¿No? It's gonna be It's gonna be the most beautiful night The most beautiful night We're gonna have a We're gonna have a A beautiful, wonderful Ok, ya Ya respondí Se quedó Ahí quedé con Donald Trump Pero ninguno de los dos O sea Ni para dónde voltear De Guatemala a Guatepeor Dios mío Señores, ustedes que están escuchando Imagínense a Cristi Llamándole por una noche Papi Trump Papi Trump Cállate ya Tampoco ¿Cómo que imagínense Nandy Qué enfermedad la tumba ¿Qué es eso? ¿Busca de Dios? Ay madre Ninguno Ok, continuamos Cristi Estuvo buena De verdad que gracias A Michelle Obregón ahí Oye Yaniris De 19 Rayita Acosta Pregunta Ándale Y esto es solo Fíjate Esto es solo una ¿Cómo se llama? Una curiosidad Oh, perdóname Perdóname Oh no, sí, sí Yaniris Perdóname Que quiero los apuntes mal Sí, Yaniris Perdóname Dice, Cristi En los trabajos Todo mundo Aguantamos a veces Situaciones Por no perderlo A veces por ganar En un escalón A veces podemos Soportar O aguantar ciertas cosas ¿Qué es lo más Vergonzoso Que has soportado En un trabajo Para no perderlo Porque lo necesitas? Lo más vergonzoso Que yo he soportado Sí, algo Que te hayan dicho Y tú tienes que Tragar hondo Que te hayan dicho Algo Que hayas visto Algo Es lo que yo Puedo entender Que dice Yaniris 19 Lo más atrevido Vergonzoso Que yo no haya reaccionado Para poder mantener Mantener el trabajo Conseguir el trabajo Tú me entiendes Sí, tú sabes Situaciones que se Yo creo que todo Y es verdad Ella tiene mucha razón Yaniris tiene mucha razón Porque yo creo que todo En un momento dado A veces uno hace Ok, está bien Vamos a Vamos a pensar Que no pasó así Vamos a pensar Que eso no fue lo que se dijo Y vamos a pensar Que es de esta manera Que se van a hacer las cosas Para uno Pues continuar Bueno, pues yo siempre En mi forma de trabajar He tratado siempre De ser muy sincera Y a veces me paso Y obviamente Siempre poner los límites ¿Verdad? Y yo creo que siempre Los dejo bien claros Y ahí está Pero yo creo que para mí Lo más difícil Ha sido Cuando La gente Asume cosas De uno Y Y dicen cosas Y te faltan Al respeto Y no les contestas Cuando hay personas Que nos escuchan Y nos llaman Y asumen Y dicen cosas mías Al aire O me faltan Al respeto Es parte del show Pero eso no quiere decir Nandi Que no nos O sea, no es como Que me afecte Me quito el sueño No Pero Digo yo Si yo no le falto El respeto a nadie ¿Por qué me faltan El respeto a mí? Y eso Pero uno se tiene Que quedar callada Y uno no puede decir nada Ya esto es parte Del trabajo Uno tiene que tolerar Es parte de Pero no debería Ser parte de Porque Pero yo creo Cristi Yo creo que ya se enfoca Más Sería de parte Como de los patrones O compañeros de trabajo Es lo más que yo creo Que ya se refiere En cuanto a eso No, no tanto Como para No, no como Al caso de nosotros Porque nosotros estamos Estamos ahí En el ojo público Y nos pueden decir Cualquier cosa Y nosotros pues Para responder Tenemos que tener Mucha delicadeza Y a nosotros Nos pueden mencionar La madre Y nosotros tenemos Que tener mucha delicadeza Tenemos que aguantarlo Muchas gracias Por recordármela Sí, vuélvemela A recordar Aquí en la cara No pasa nada Así, pero Sería más como En el trabajo Como en este caso Me imagino Serán superiores Pues sí, obviamente No recuerdo Un momento Exacto O un momento Clave En el que yo haya dicho O sea, si yo no me aguanto Pierdo el trabajo Ahí es Pero sí ha habido momentos En toda mi carrera Que yo he trabajado En la radio Aquí en Máxima También en el Paso Texas Y en Juárez En el que Ah, ¿sabes qué? Te voy a contar Uno que pasó hace mucho En que no Me cae gorda esa persona Porque a todos nos pasa De verdad Y tienes que aguantarte Y tienes que tolerar Mira que tan gorda En México así decimos Me caes gordo Cuando alguien me caes mal Yo sé, yo entiendo Pero que te tienes que aguantar Y tienes que tolerar Pero te voy a decir Una cosa que me pasó Hace muchos años Cuando yo empecé A trabajar en radio Ajá Mi primer trabajo Fue en Planeta 103.5 En Ciudad Juárez Ok Yo era el midday Y tenía Que irme A determinada hora Porque tenía Un compromiso fuerte Sí Tenía como una o dos semanas Trabajando Ok El jefe de ahí Llegó Y me dijo Que no me podía ir Que me tenía que quedar Como dos horas extra En serio Y yo Me dio como un estrés Y como que se me aceleró El corazón Y como que dices tú Pero Pero ya habíamos Esto se había hablado hace Sí, yo entiendo Desde que entré a trabajar aquí Claro Pero soy nueva No puedo decirle nada Tengo que quedarme Fue un momento Tan incómodo Que el El tipo duró Como Una hora Que me dijo eso Se fue a su oficina Regresó al estudio Me volvió a decir lo mismo Y me empezó a dar Unas cátedras Estúpidas Cátedras estúpidas A decirme No, si tú estás trabajando En la radio Tú tienes que estar Siempre disponible ¿Cómo hablaba? Así Tienes que estar Claro Mira Cristina Te voy a contar Esta situación Y yo así viéndolo Como que no podía creer Lo que estaba escuchando Porque había quedado claro Que yo tenía que irme A tal hora Y es lo que tienes Que aguantar Así es la radio Tú tienes que hacer esto Y lo otro Y yo lo veía Yo decía No puede ser Una hora y media Después Entra al estudio Y me dice Que era una broma Anda pues Y yo me le quedé viendo Y yo Ok Me fui a la hora Que me tenía que ir Pero eso me afectó mucho Y dice O sea Que mente Macabra Llegué y le hace eso A un empleado nuevo Nandi Si te cogieron Pero te acuerdas Que nosotros Aquí le hemos hecho Bromas a mucha gente Pero eso no fue ¿Cómo te explico? Eso no fue que él Y otros dijeron Ah vamos a jugarle La broma a Cristi Vamos a vacilar No El tipo me estaba midiendo Para ver como yo Iba a reaccionar Y eso ya con mente macabra Y eso es lo que Lo que fastidia Entonces ya 20 años Más tarde en la radio ¿Qué tienes que decir todavía? Hay que tener el aguante Que te dijo el tipo No señor No señor Ok Muy bien Muy bien Muy bien No Muy bien Vamos señores Que estamos Vamos para la última pregunta Espero Espero Que Yaniris Que te hayan contestado Lo que tú querías Escuchar Y aquí para cambiarle El tema un poquito Y esta es Es una pregunta Pero yo creo que Julie Lover Rayita 86 Ella que Es más curiosidad Lo que ella tiene Ay tío No Ya se habían tardado Está bien larga Pero te la voy a resumir Porque es demasiado larga Dice Solo curiosidad ¿Cuánto tiempo pasó Desde que conociste A tu esposo A acostarte con él Y dónde fue ese lugar? Diablo Enferma No Yo no puedo contestar eso ¿Por qué? No Yo tengo hijo teenager ¿Pero es el papá De tus hijos? No Esas conversaciones Yo las tendré Con mis hijos En En privado Eso no lo puedo contestar Disculpenme Yo no puedo contestar Ya te dejaste a Julie Lover Lo siento Julie Te lo contesto a ti privado No tengo ningún problema Hablemos tú y yo en privado Pero aquí no puedo ¿Una semana? No puedo contestar eso ¿Dos semanas? Yo tengo un hijo teenager Y yo cuido mucho eso Y mi niña tiene 12 años Va a ser teenager pronto Y esto se queda grabado Se queda grabado en video Se queda grabado en podcast No señor Diantre Julie Lover 86 Mi amor Lo siento por ti Lo siento Julie Pero yo puedo Cuando te vea Pregúntame Yo te lo digo Sin ningún problema O sea que O sea obviamente Hasta que los casamos Me río en ti Pura diversión Y buena vibra Para los latinos De Champa Bay Buenos días Con Andy y Cris La silla caliente Y ya Y ya